¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con War Mongrels. Vamos a ver si empezamos el capítulo 3, la motivación, del cual tuvimos un pequeño adelanto al final del episodio anterior. Parece que vamos a ayudar al ejército polaco y vamos a tener que colarnos en una fortaleza nazi, básicamente. Vamos a ver qué tal. Si hay una cosa que necesitas saber sobre Evald, es que él vivió en el caos. Para él, desmantelar las órdenes era lo más natural que respirar. Él nunca le importaba mucho de nada. Solo vivía, intentando disfrutar de vivir en sus propias formas. Pero lo que sucedió en Panari, cambiólo. Él no podía ignorar más las atrocidades que había visto. Así que cuando Lucas le pidió a nuestra ayuda con su siguiente misión, Evald immediately concluyó. El ejército polaco, el movimiento nacional de resistencia nacional de resistencia, fue una fuerza que se convirtió con. Cada soldado de Wehrmacht sabía eso. Los Polos siempre estaban listos, escondidos y sentidos en espera, escondiendo su tiempo para el momento perfecto de golpear. No one underestimated them. Los que fueron muertos, fueron ya muertos. Lezbamos confíquos que el Armado Polo de Homecoming era una de las más grandes movimientos de resistencia en Europa. tan solo recordar que es un juego polaco vale bien gente, escute y escucha Lucas nos dijo todo, él confía en ti así que todos decidimos confiar en ti por esto no significa que nuestro liderazgo será bien adelante, tenemos fritz muy bien dentro de este gran complejo este es su primer lugar en el área de Vilnius desde 1941 todo el plan está realizado aquí tu trabajo es recoger cualquier inteligencia valiosa que puedas encontrar y más importante, enfocarnos en el plan de defensa de Vilnius los soviéticos vienen así que intentamos tomar la ciudad de la derecha antes de Iván así que tomamos lo que crees que sea útil antes de enviar todo a la reich ya empezaron sentirse como parte de la operación de la noche pegado unos pocos trompicones vale no sé qué hangers quiere decir pero bueno vamos a separarlos para que no no estén hablando todo el rato vale empezamos por meternos aquí y mantenernos bueno, sí, sí, podemos tenemos este tío que está viendo justo hasta ahí muy apurado vale ¿qué tenemos entonces? vamos a empezar a hacer un poco de reconocimiento tenemos a este tío que está controlando ambos lados del río tenemos a este la madre mía de maria después de una ciudad de la ciudad de Vilnius y lo que? estás tomando la ciudad los soviéticos llegan y luego lo que? luego estamos en una posición para negociar con ellos negociar? no, 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 no veo que nunca se trató con Iván ah, seguro que lo hicimos en 1939 se estableció un gobierno de la ciudad de Vilnius solo para descargarlo menos de un año después y luego empezaron a deportación y ejecución de enemigos de la gente y ahora quieres negociar genio mira, nunca has experimentado ocupación soviética piensas que la política alemán hacia los judíos es atrociosa entonces te diré los soviéticos están haciendo lo mismo madre de dios en fin bueno mi plan era avisar a este estoy un poco por aquí atrás y ocultarnos y he visto que nadie está mirando aquí así que este debería morir sin llamar suficiente la atención como para grita otra vez pero no llega suficientemente lejos otra vez vale es importante eso por cierto creo la idea de que grita varias veces cuando pisa en el cepo así que deberíamos tener un poco de cuidado con eso vale tú llevas pistolas por cierto y eres el único que lleva pistola y te podemos pillar esto vale con eso nos hemos quitado uno pero todavía tenemos a este tío de aquí a este tío de aquí y esto va a ser complicado este tío me parece que no se mueve vas a comprobar no pero hay alguien que vea vale esta piedra bloquea todo pero el arbusto no o sea justo detrás de él bien podríamos matarlo aquí si fuéramos silenciosos porque este tampoco ve este arbusto la cosa es si ponemos un cepo bueno no podemos poner un cepo sin que nos vea es el problema podría silbar pero silbar o sea podría silbar desde el arbusto pero seguiría siendo el mismo problema una cosa que podemos hacer es como un combo o no podemos podemos tirar una botella ponerle una botella en la cara y cuando vaya por ella lo matamos a pesar de lo ridículo por favor vale se gira para el otro lado no estaba seguro de eso vale porque esto casi no hace ruido pero si echamos una botellica aquí vamos a guardar ese F8 esto es que es de un ridículo es en plan ¿de dónde habrá salido eso? que misterioso échalo ahí y te vas tú también para lo para lo hondo vale tenemos munición que no nos hace falta vale este tío la verdad la verdad es que no me había fijado pero está muy apurado vale lo he matado justo en el sitio perfecto así que vamos a guardar porque igual no vuelve a pasar vale sé que por esto si entramos por aquí salimos por esta alcantarilla vale que es bueno pues está bien saberlo que yo lo puedo cortar Manfred el caso es que este tío parece que la idea para matarlo de hecho este está vigilando tanto esto que tengo la sensación de que si queremos matarlo tenemos que venir desde aquí pero para eso tenemos que liberarnos de este también aunque desde uff bueno estos están haciendo cambio pero ven muy lejos vale ven los dos hostia ve a aquel de allí también vale este puente está muy 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 protegido vale que tenemos aquí tenemos a este pero aquí podríamos subir con varios pero este está mirando todo el rato aquí vamos a ver bien porque idealmente aquí nos libramos de dos de tres creo que este se acerca y podríamos quitarnos a tres del tirón pero no sé como podríamos no o sea no sé como podríamos librarnos de este pavo además de que está viendo aquí bastante bien es muy cabrón o sea sé que podríamos entrar desde detrás pero esto rompe un poco la idea que tenía para hacer esto por cierto podemos podemos colarnos por aquí atrás bastante pero no parece que podamos hacer nada ahí así que vamos a tener que pensar cómo hacemos esto podemos a ver tú si te quedas ahí Manfred por ejemplo con el silbido hasta donde llega este no es buen sitio para silbarle porque nos ve básicamente queremos silbarles de un sitio que no nos vea por aquí no podemos traer a este va a subir por aquí y eso implica que este no va a ver vale no podemos matar a ese de forma inconspicua podemos matarlo si justo está de espaldas pero no sé si podemos silbar tan lejos sí interesante me pregunto me pregunto si podemos parece que coincide además más o menos tal vez podamos traer a Lucas aquí por ejemplo no Lucas tiene el cuchillo bueno da igual que tenga cuchillo podríamos poner un cepo aquí no sé si es mejor el cepo es para asegurar que no llega hasta aquí porque lo podemos acuchillar después igual igual es una cagada como un piano pero ahora lo veremos la próxima vez que se acerque lo intento vamos a ver cuando empiece a moverse vamos a guardar guardamos y en cuanto esté en el área vale Lucas no sé qué tal vamos a ir de timing con este pavo pero probablemente mal bueno y me lo creo porque ahora no lo va a ver ha sido una potra no se gira para el otro lado perfecto échalo aquí corre o sea no sé cómo no lo ha visto porque estaba justo en el borde vale bueno quitarnos a este nos facilita mucho las cosas porque aquí este no llega a ver no giran hasta allí solo tenemos que preocuparnos por este y por este obviamente pero este lo podemos esquivar vale creo que voy a usar a Manfred para esto básicamente la próxima vez que este tío se dé la vuelta porque ahora justo se va a girar y va a estar mirando pero podemos podemos literalmente correr hasta aquí hasta el arbusto así que vamos a guardar tenemos bastante tiempo la verdad parece es decir que igual igual hacerlo justo a la vez que este no es la mejor de las ideas por eso pero mira este aquí ya me puedo agachar y ya no me ve perfecto y a este lo podemos matar aquí sin mucho problema y podemos cortar los cables de alarma con este interesante mierda ha visto algo pero poco siéntate otra vez vale no corre 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 no has visto nada no has visto nada perfecto bueno ha salido bien uff que apurado justo estaban haciendo el cambio aquí vale vale nos hemos quitado bastantes la cosa es como puedo hacer que baje este si es que puedo y hasta donde miran estos vamos a mirar este ahora cuando hagan el cambio hasta donde dé vamos a marcar la visión principal vale hasta aquí si vamos agachados podemos venir por aquí vale puedo hacer que se acerque por el borde pero no puedo no puedo hacer esto si lo hago así si lo hago así sí pero vamos a probar que es lo que pasaría si uso el silbido desde aquí va a esperar a que este gire creo que eso le pide el de arriba vale vale no puede no puede bajar es la historia vale igual si lo apuro puedo 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 tirar el reloj de forma que se quede mirando otra cosa bueno no sale una X así que no vale bueno espera se lo podría tirar detrás probemos se lo puedo tirar detrás espera esto esto como detrás es vale tengo que apartarme un poco más creo o sea igual simplemente no puedo tirar a otro piso es es que sale como un ángulo ahí todo guapo pero solo a veces matar a este sería sería lo ideal la verdad vale este no llega hasta aquí de todas formas podría matar a dos pero sería un poco extraño y probablemente quiera matar a estos primero vale esconder de aquí podemos colocarnos aquí y probablemente tengamos en cuenta este pavo vale por donde tenemos que venir para que no nos vea por aquí pegados vale y todavía tenemos este este fulano se me había olvidado este debería ahora que lo pienso este está matable ahora solo tenemos que podemos usar a igual para matarlo vale ahora al darse la vuelta mira para arriba o mira para acá porque sí que para venir a este lado gira para allá pero igual para no gira también vale pero lo podemos traer aquí por ejemplo porque ha habido un momento aquí que ha visto la botella o que ha mirado este sitio quiero decir podemos poner el aguardiente aquí nos quedamos sin saber qué es lo que opinan sobre Ponari que es entiendo que es la pantalla anterior vale vale bueno otro que nos quitamos de en medio estupendo vamos a guardar vamos bien a estos dos no puedo matarlos por aquel se me había olvidado bueno están justo si os fijáis están están justo como para matarlos de un botellazo no hay problema ah no porque está este también nada vuelve donde estabas no aborta aborta ah no si son joder son la misma pareja soy mongolo si están juntos los podemos matar de un botellazo pero no sé si merece gastar aquí una botella porque por aquí no he visto más no podemos ver mucho más lejos imagino que habrá más pero es como un recurso muy valioso tembar puertas vale esto lo puedo abrir igual digo Manfred esto también lo puedo abrir Manfred así que no sé exactamente esto lo puedo abrir Manfred no sé cuáles son o sea no hay ninguna de esas puertas por aquí pero debe haberla y simplemente no la estoy no estoy atinando con dónde está probablemente querramos hacer algo aquí ah no es que podemos vale esta la podemos patear desde el otro lado y ya veo vale no vamos a preocuparnos mucho por el interior todavía más allá de saber que alguien que hay gente que está viendo esto este sorprendentemente no ve muy lejos así que nada seguimos teniendo a este tío y estos dos y estos no 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 bueno vale por lo visto hay un botón para elegirlos a todos no me he dado cuenta no sé cómo lo he hecho cómo lo he hecho cómo los he elegido a todos a doble clic vale bueno da igual aquí están bien vale probemos efectivamente aquel no lo ve y bueno si nos sale otra vez otra de estas pues qué le vamos a hacer vale el tío este de hecho de hecho esto no parece tan imposible puedo puedo moverme entre los arbustos y creo que puedo llegar bastante cerca si voy corriendo aunque el ruido igual uff no sé va a estar justo si hubiera algo detrás de lo que me pudiera poner de pie seguro que podía pero en realidad ahora que lo pienso aquí no me ve tampoco vale vamos a guardar tengo que esperar un poco más no 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 llego no llego mi plan pero no funciona pero por otro lado ahora podemos simplemente hacer algo así no sé por qué me estaba complicando tanto vale y podemos venir aquí con con los tres y Manfred puede abrir esto y creo que aquí no nos ve nadie vas a guardar pero aquí este vale si vamos con cierto cuidado perdón cierto cuidado no nos ve nadie el problema es que aquí dentro por más que abramos esto la cosa tampoco está muy bien vamos a ver porque no sé exactamente si nos quedamos dentro o qué vale podemos decir por dónde salir pero hay hay alguien que mire aquí que no nos vea aquel perfecto vale pero vemos con Ewald que hace menos ruido al matar a ver si podemos quitarnos a alguien en medio vale este tío que ve este vale nadie ve aquí detrás o sea quién mira aquí vamos a esperar unos segundos vale hay un momento en el que estos ven pero si vamos agachaos no nos ve nadie podemos colocarnos aquí creo que este no nos ve tampoco ahora están haciendo el cambio perfecto agáchate vale no nos ha visto aquel y está bien saber que es otro sitio para deshacerte de cadáveres también muy maravilloso vale estos se están viendo pero aquí aquí podemos matar con vamos a hacer una cosa vamos a meterte dentro y vamos a venir con Manfred que creo que puede matar a este sin mucho problema porque podemos bueno con algún problema supongo que podemos de hecho ah este está en una torre uy ups vale no he contado con eso empíltrate en la base todavía vale vamos a hacer una cosa vamos a intentar matar al de arriba con con Lucas vale esos están bastante seguros ahí en general cuanto más gente matemos mejor ¿no? de soba a ver esto no va de vale eso lo puede hacer pero si lo hago más si estoy más cerca hasta dónde veían estos voy a marcarlo otra vez que sé que no ven muy lejos hasta aquí vale en cuanto deje de mirar nos ponemos en pie mierda no me jodas vamos a intentar rotar yo creo yo creo que podría hacerlo si lo hubiese hecho un poco mejor ¿dónde está Lucas? ah esto what creo que había guardado después no casi mando a Manfred en lugar de igual que a ver a Manfred lo quiero mandar también pero yo creo que se puede lo que pasa es que tenemos que pillarle de espaldas vamos a guardar igual es complicado pero igual puedo tirarle otra piedra encima cuando eso cuando haga el el cambio vale veían hasta aquí voy a esperar otra vez mierda quiero no ganas nunca ¿verdad? cuando haces eso vamos a ver ¿he grabado ahora? otra vez no he grabado bueno he grabado aquí igual esto es apurarlo mucho no creo que sea la la idea de cómo hacer esto la idea más elegante pero creo que aún así puedo hay que apurar mucho bueno si no era la idea da igual porque lo hemos hecho vale esto lo podemos usar con este y este nunca se acerca lo suficiente la historia es que está este vale estos no se ven y este no se gira así que mientras no nos vea este estemos aquí abajo lo suficientemente rápido esperamos a que se aleje para que no lo oiga y no no déjalo ahí si que más da si no lo ve muy bien mmm hay aquí podría subir con manfred de hecho para esto necesitamos a manfred vale 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 vamos a hacer eso ha habido un momento ahí de confusión pero no pasa nada bueno les hemos les hemos roto el el rollete este que me llevan vamos a esperar a que no has visto nada venga vámonos que no nos vea este el tiempo va justísimo en esto o sea lo he hecho porque lo he hecho pero vamos a ver exactamente que es lo que ve el tío este ve hasta esta esquina ve bastante de hecho pero te da tiempo a poner esto es que se gira inmediatamente vale no reloj no si le llamamos la atención pisa el cepo y te callas estupendo y ahora Lucas recoge esto y sube aquí y podemos matar a estos dos en cuanto bueno están juntos pero vamos a asegurarnos porque creo que ahora se aparta este o no no perfecto mira toma este ha oído algo pero no sabe qué y este no ve nada desde vale tenemos esta puerta de aquí lo cual es interesante podemos cortar la alarma desde ahí tenemos que venir aquí con Manfred vale eso quería ver este nos ve el de allí así que tenemos que tener cuidado porque quiero quitar a estos dos para que no den la alarma historias a este no le ve nadie pero si le oyen así que una vez más estamos a Ewald pero Ewald no puede subir por aquí ajá interesting es un pequeño problema así que lo que podemos hacer es volver a combinar a estos dos y poner un cepo ah no porque este no va a pasar por la puerta o sea por el agujero entonces que haces mucho ruido pero igual a ver el que está aquí cuando se gira ¿qué ve? ve ahí por ejemplo porque igual puedo colgar uno adentro y matar a los dos a la vez vale no ven este rincón vale pues vente hasta aquí vamos a guardar este no nos ve aquí abajo ¿no? no por suerte esto es invisible de alguna forma what pero ven aquí vale tienes que agacharte o algo así no no puedes pasar solo tú ¿no? ¿qué? crea vale vamos vamos a ver vamos a ver me puedo meter dentro tío o sea crea que este no veía pero ve perfectamente no sé por qué me había parecido que no a ver este vale hay uno que ve menos que el otro este este está más girado o algo así no sé y este o sea más girado está igual más atrás o algo y puede ver más ve muchísimo más vale tenemos que aprovechar vamos a dejarlo marcado pero cuando este esté a este lado porque nos da tiempo doble vale Lucas agáchate tú también vale vamos a prepararnos para que en cuanto deje de mirar podamos cruzar en cuanto deje de mirar he dicho ahí está podemos entrar perfecto ahora lo vamos a guardar y ahora lo mismo tenemos que esperar a que este tío ahora vale y entonces ahora hacemos no me jodas me va a dar tiempo ¿por qué el tío este ha mirado para atrás? sea como muy milagroso vamos a ver si va por tiempo pues porque está demasiado cerca no sé tío ha sido un poco este es el que ve más dentro creo que ahí justo en la esquina no debería vernos vale rápido tú a cuchilla este y tú a cuchilla no me jodas que está justo el otro ahí tío ya es mala suerte vamos a recargar tengo que hacerlo tengo que hacerlo cuando no coincida que esté el otro este vale este es el que ve más otra vez no sé qué coño ha pasado ahí tenemos que apartarte vamos a dejarte como hacia este lado no sé qué pasa con este tío no what what por dónde me ha visto vale creo que podemos guardar aquí y ahora cuidado a ver cuál es es este el que ve más lejos tenemos que fijarnos en este tío vale este es esta esta vez no tenemos que esperar a la siguiente a la siguiente rotación lo damos y ahora en cuanto deje de mirar hacia aquí vale estamos súper justos de tiempo vamos allá la cuchilla a este y tú la cuchilla a este y vamos allá y Lucas tienes que llevarte a este corre corre no no tío súper apurado es súper apurado pero se puede hacer se puede hacer no no sí vale y manfred te agachas también y vamos a cortar esto vale vale progreso a estos dos los podríamos matar desde dentro con estos dos vale si los pegamos aquí el problema es que aquí está este viendo vale pero si podemos quitarnos a este este no ve hasta la puerta sorprendentemente tiene esta columna en medio y no ve lo que está pasando en la puerta así que aquí probablemente podamos hacer algo plan cepo y silbido o alguna historia de esas uy no sé cuál de los dos tenemos ahora mismo en la puerta hostia no 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 manfred que va a haber el cadáver de hecho es que claro avisan avisan del cadáver es un problema eso tenemos que apartarlo de en medio vale perfecto f8 vamos a ver por curiosidad si simplemente le llamamos que es lo que pasa ha sido un poco mil no iba a decir que había sido milagroso pero no exactamente pero parece que se quitan tal vez para abrir la puerta vamos a mirar esto bien vale si meto a lucas aquí yo creo que podemos hacerlo solo tenemos que mirar cuál de los dos es este ahora mismo sé que estamos dando muchas vueltas pero vale este este es el complicado tierra perfecto justo a tiempo vale y así desde aquí dentro de uno puede intentar acuchillar y el otro y el otro lo remata ufff que tenso vale vamos a ver lo que no sé si puede haberle puesto un cebo también vamos vamos a repetir eso y voy a poner un cepo simplemente y lo pongo aquí y nos reímos porque parece que no lo ve nadie es un poco milagroso lo bien que se oculta el cepo ese y el área que tiene de matar perfecto y lucas recoge esto uff vale ahora podemos movernos por aquí a gusto lo cual no implica que podamos matar a este ni a este bueno más o menos porque ahora podemos traer a todo el mundo aquí podemos meterlos en esto a este lo podemos matar con un cepo fácil creo porque este este no ve mucho aquí con que llamemos vale si y es el que más lejos ve así que mientras estéis agachados no salgas por ahí sal por aquí hostia espérate que me he animado voy para estos vale claro este podemos hacerle que mire hacia aquí cuidado con el de la puerta es la historia a ver ahí está vale pues a este lo podemos matar con un cepo también vale podemos poner un cepo aquí y luego irnos detrás de esto y aparentemente de hecho podemos escondernos aquí incluso igual es mejor no me ha parecido que aquel de allí perfecto perfecto me sirve por algún motivo una vez te estás metiendo ya ya está ya te estás metiendo vale no no sé es milagroso vale este no sé cómo vamos a poder matarle aquí arriba o sea no se lo cubre un montón aunque la verdad es que aquí podemos colarnos relativamente fácil esto es te puedes esconder aquí al hoyo vale a ver me gustaría acabar de limpiar esto vale estos dos espera hemos dicho que estos dos claro los podemos matar desde aquí dentro simplemente lana acuchilladas no no requiere más lo único es que tenemos que poner a alguien a ver qué es lo que ven aquí por ejemplo ven justo detrás de la puerta no podemos escondernos aquí y detrás de esta otra puerta tampoco perfecto pues en cuanto vuelvan a hacer el cambio y se queden quietos nos ponemos de pie y ale tú a por este tú a por este y allá vais estupendísimo madre mía este que me salgo realmente es prácticamente la segunda pantalla vale así que tampoco sé que hicimos el tutorial y eso que por cierto tiene desafíos también vale nos quedan nos quedan dos enemigos este que está viendo a este y del cual nos podemos librar porque este bueno no sé si nos podemos librar muy alegremente lo he dicho muy alegremente lo he dicho me pregunto esto es por curiosidad el tío este me imagino que no va a irse de ahí punto porque si no podríamos no esto no podríamos hacer esto vale en plan echar una botella ahí y parece como muy fácil a ver no se va a mover así que voy a recargar no quiero tirar la botella ahí vale este este mira aquí lo cual lo cual igual es la forma interesante podemos poner la botella aquí y matarlo con con Ewald y y ya estaría después solo tenemos que subir y matar a este que no ve justo debajo así que podemos subir a matarlo directamente hostia ¿qué me estás contando? me tengo que regrupar allí no está lejos aquello bueno no había visto que faltaban arbustos porque estaba atento a otras cosas vale a ver vamos a ver tú hay aquí un montón de cachos que no ves vale te metes en este arbusto y este vale este sí ve esta parte es muy justo el tiempo ahí a ver voy a guardar más cerca esta vez que una cosa que puedo hacer de todas formas vamos a hacerlo así te traigo aquí te quedas aquí y Lucas que no sé dónde está aquí puede llamar la atención del tío este un momento con una piedra a ver si déjate de dar por saco hasta dónde llegas con una piedra suficiente vale vamos a guardar tiras la piedra y me he equivocado de personaje así que así que menos mal menos mal que me he dado cuenta suficiente es suficiente vale pues con esto podemos matar a este a este energúmeno también ponemos una no eso no ponemos una botellica aquí mismamente vamos a echarlo aquí y esto no tengo muy claro cómo cómo funciona o sea no sé si vamos a poder hacer esto simplemente sin que este no vea pero me gustaría pensar que sí porque igual siempre gana así que aunque se dé cuenta creo que va a dar igual un momento qué está pasando eso es no sé si va un tiro pero bueno tendremos que vivir con ello pues hemos matado pues hemos matado pues hemos matado a todo el mundo que había aquí fuera ¿sabes? así que nada Manfred ven y a cortar en este sentido ya digo realmente no hacía falta porque podríamos venir por detrás y ya está voy a haberme ahorrado el daño pero Lucas por favor de hecho os tenéis que agachar todos ¿cómo cómo demonios he hecho antes lo de pillar a todos? no sé no sé cómo lo he hecho eso sin querer vale he pulsado no sé qué he pulsado porque arrastrar no sirve vale sé que he pulsado algo y sé que es una tecla que creo que ya me habían dicho puedo mirar no obstante controles controla ¿es posible que hiciera eso? os agacháis todos y cruzáis todos hasta aquí y Ewald abres esta puerta y vamos a apartar a este de aquí echarlo al al arbusto interesante puedes meterlos dentro de los camiones realmente aquí no ha sido tan preocupante los cadáveres están colocados muy así había muchos que estaban como justo fuera del límite de modo que no era muy grave pero me imagino que más adelante esas cosas eran más relevantes vale bueno pues pues échalo aquí ah que no puede vale pues déjalo aquí no puede cruzar por ahí con él controla os agacháis os pone de pie me da igual vale una vez más esto esto es esto es un muro a efectos dejar el camión en marcha no sé si es buena idea vale pues de todas formas vamos vale eso es vais a venir aquí agachaos y me parece que lo vamos a dejar aquí porque aquí entramos ya en otra zona vamos a decir esto está bloqueando la visión para que podamos entrar a gusto vamos a ver Él está dando un discurso ahora mismo a los novios de S.S. que llegaron ayer. Son los únicos aquí que todavía creerían su mierda. Valter Tittle? Desde lo que sé, este es el hombre que está en cargo de Vilnius. Y está aquí. Tiene que morir. Tienes mi voto. No sé cómo terminamos aquí, así que estoy abierto a las ideas. Querido Dios, Manfred, no has estado tan bien conmigo desde que nos hemos conocido. Eh, ha habido alguien que se ha teleportado? What? Lucas, que haces ahí? Vale, bueno. Pues eso, tenemos a estos tres que están puestos de una forma en la que, por cierto, podemos matarlos a todos. A ver si no se me olvida la semana que viene. Porque vamos a parar aquí. Pero vamos a echar un vistacillo a las cosas que nos vamos a encontrar. Tenemos esta puerta que te lleva al otro lado. No parece que podamos pasar por aquí arriba, pero tenemos a este tío. No, lamentablemente parece que no podemos cruzar por esto. Esta puerta te saca aquí, probablemente una forma de matar a este. Pero claro, tenemos que ponernos aquí en medio y este tío te está viendo. No ve tanto como parece. La verdad es que tiene una visión bastante limitada. Todo esto... O sea, solo ve esta franja realmente. Bueno, y esto. Esto es más peligroso parece. Aquí tenemos una alarma. Tenemos dos formas para subir. Por aquí puede subir Ewald, supongo. Pero por aquí solo pueden subir los otros dos. Esta no es una puerta que podamos cruzar. Este ni siquiera, o sea, ni siquiera se ven. Es bastante curioso. Bueno, este sí ve a ese. Pero supongo que... Podemos montarnos luego con... Podemos empezar por estos dos fácil parece. Porque estos no ven tan lejos. Podemos matar a estos tres. Y estos dos relativamente fácil. Y luego el objetivo es llegar hasta aquí. Lo cual parece bastante horrible. Pero mira. Ahora podemos ver un poco más de... Del campamento. Parece que están montando tanques. Y tenemos toda esta zona. Que por el momento parece irrelevante. Pero me pregunto si tendrá... Algo. Para más adelante. Estos mapas son muy grandes. No, no muy grandes. Pero muy... Densos. Vale. De cosas para hacer. Mira, tenemos aquí otro de estos... Momentos Hitman. Otra alcantarilla ahí. Que probablemente sea para cruzar otro lado del muro. Y esto es lo que teníamos que robar primero. Vale. Bueno. Por partes. En el siguiente episodio probablemente intentemos limpiar todo esto. Que tenemos acceso ahora. Y... Y a ver qué tal. La serie iba a ir para largo. Ya veremos. Por lo visto... Pues eso. Como dije en el primer episodio. Ha tenido bastantes bugs el juego. Que corrompen las partidas grabadas y eso. Esperemos que durante la serie tengamos suerte. En cualquier caso. Espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos la semana que viene. Con más War Mongrels. Y hasta entonces como siempre. Adiós.